Hoy se reunió la Comisión de Turismo de la Legislatura de la Provincia de Chubut, lo hizo con el Ministro de esa cartera, Diego La Pena. La intención es avanzar en una ley para que lleguen más inversiones turísticas a la Provincia de Chubut. Estuvimos hablando con el mandatario provincial que nos daba los detalles de lo que tiene que ver con el trabajo que se lleva adelante con los legisladores. Es la primera vez que me puedo reunir en seis meses con la Comisión. Si bien venimos trabajando desde el día uno, porque hay muchas cuestiones en donde necesitamos de la legislatura, fue una mañana en donde los puse de algún modo en tema de todas las cosas que venimos realizando desde el Ministerio, valorizando el gran equipo que tengo y creo que al inicio de mi gestión dejé en claro que seguía trabajando con el mismo equipo que venía en la gestión anterior. Eso habla de valorar de algún modo y de entender de que todo lo que se ha venido haciendo realmente es muy bueno y que quizás lo que faltaba era una decisión política de entender la importancia que tiene el turismo para nuestra provincia en donde tenemos todo. Así que charlando un poco sobre esta ley que se está tratando, que creo que va a ser el puntapié inicial y la apertura que realmente necesita la provincia para que de algún modo empecemos a tener las inversiones necesarias para poder estar en la vidriera como en algún momento Chubuldo estuvo. ¿Cuál es la ley de turismo? Exactamente. ¿Qué se va a tratar o qué es lo que va a cambiar esta nueva ley? Esta ley lo que trata es de justamente ser amigable con quienes quieren invertir, con quienes quieren elegir a nuestra provincia como una potencial zona de inversión. Creo que salvo Península Valdés, tenemos una provincia de norte a sur, de este oeste realmente enorme con diversidad de atractivos y que quizás nos está faltando capacidad en camas, nos faltan agencias de turismo, faltan un montón de inversiones que hacen que nos podamos desarrollar turísticamente. Creo que el turismo desborda a más de 44 actividades, esto siempre se dice y obviamente vengo del sector privado, vengo de la cordillera y siempre como privado estamos esperando a ver, siempre miramos que solamente es Península Valdés lo que se mueve y bueno, claramente es mérito como digo siempre de una ciudad pujante como lo es Puerto Madryn en donde vio la beta, en donde entendió que el turismo no tiene barreras arancelarias, no tiene techo, la gran denominada industria sin chimenea.